Bregando, bre bre Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando, bre bre Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Si supiera que escribí esta canción mientras pensaba en ella Se pondría feliz, volvería a decir Que le encanta el amor a mi manera No importa lo que piensen y lo que digan los demás Pa' mí eres la única, no hay nadie más Me gusta tu seguridad Las mujeres me... No importa lo que digan los demás No importa lo que digan los demás Gracias.